Bueno, se revirtió. Sí, la verdad que le decía recién Pablo a un colega tuyo que estoy contento porque una clasificación de esas en la cual le doy valor a lo que hicimos, siempre estar dentro de los días en el TC es muy bueno y el puesto es positivo, digamos, a lo mal que veníamos. Me llama mucho la atención por qué anda tan mal el auto. Estamos con una idea de cola tremenda, no pudimos corregir, así que eso nos abre un análisis y un panorama a ver qué puede ser porque el auto no lo tocamos mucho respecto a carreras anteriores y tuvo una tendencia acá muy diferente a lo que venía. ¿Y cómo salió entonces la vuelta, Mati? ¿Hubo que poner el 110%? No, seguro hemos mejorado un poco, pero sé que está complicado. Así que, nada, contento, contento porque estábamos más para el puesto 20, 20 y pico, que era lo que habíamos hecho hoy, y el décimo puesto nos abre por lo menos un camino de mañana tener una buena carrera y poder sumar puntos buenos. Seguro. Felicitaciones por revertirlo. ¿O estabas desanimado cuando terminaron los ensayos? Sí, porque es poco el tiempo que uno tiene para revertir acá. Así que, nada, sabía que estaba más difícil de lo que pintaba y bueno, este décimo puesto es como lo que te hablaba previamente, salvar el día y es importante la reacción y el camino que tomó el equipo. No, 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 no ¡Gracias!